Mediante una orden de allanamiento diligenciada por la División de Control de Drogas en Cabo Rojo, a las seis y media de la mañana del sábado en el barrio París de Lajas, se logró el arresto por sustancias controladas, municiones y posesión de armas con series mutiladas a José M. Toro, que se encontraba bajo fianza por la venta de sustancias controladas. Contra este se diligenció esta orden de registro y allanamiento, ocupando en esta residencia una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros cargada, esta con la serie mutilada, adicional a esto se ocupó un revólver Smith & Wesson cargado con municiones calibre 38, municiones adicionales también, se ocuparon 2.679 dólares en efectivo, se ocupó 95 cápsulas de drag, se ocupó una cuarta de onza de drag ya lista para ser procesada en la calle, se ocupó una onza y cuarta de marihuana ya en décadas para ser distribuida y para Fernaria para distribuir la misma droga. La Agencia Federal para el Control de Armas y Vicio tomó jurisdicción de este caso a cargo del agente Abimael Pérez. Al individuo se le erradicó el mismo día y fue ingresado a la cárcel federal, ahora se le suman nuevos cargos criminales a nivel estatal. En el oeste, Irán Soto y Jacqueline Martínez.